Saco diez al más viejo del bar Mira mi piel es de usar y tirar Este tuburio aguanta mi voz Ahora el mundo es de dos en dos Tenuntados 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 Y girar la llave del reloj El más melena se aproxima a mí Él sabe bien dónde guardo el pedigrí Mi lima de uña siempre igualará A quien trate de ser más que los demás Tenuntados 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 De volver a gritar el motor Tenuntados 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 De girar la llave del reloj Por la mañana ya es hora de comer Ojo hasta el turco siempre la tratan bien Recíproco y es para llevar Lo más exótico que pudo probar Treuntados 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 de volver a gripar al motor.